Es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía. Y yo me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar y escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginar lo que está haciendo. Se está haciendo la paja.